TIEMPLEN PORQUE VOLVÍ Leyendas, segunda temporada Siempre hay algo que contar Hola, ¿qué tal? Iniciando, arrancando Leyendas, siempre hay algo que contar Leyendas del Barcelona, Leyendas del Emelec Leyendas del fútbol y del deporte ecuatoriano En este espacio que tuvo una pausa bastante prolongada Debido a todo lo que se ha vivido a nivel mundial Pero que lo estamos retomando en esta su segunda temporada Muchos nos han pedido que volvamos a estar acá Y bueno, así lo estamos haciendo con invitados como siempre de gran calidad Y en grata compañía de Carlos Alberto Juárez Cuki, ¿cómo anda? Bueno, un saludo a todos Como lo dijiste, ¿no? Arrancamos nuevamente Así que con mucha fuerza con toda la pandemia que estaba para toda la gente Que era muy duro Pero bueno, de a poquito estamos haciendo, retomando de vuelta Leyendas Y no, como vos lo dijiste, con ganas de seguir con este programa Con ganas de seguir hablando de fútbol Y de lo que es la vida de los futbolistas, ¿no? De los inicios, de muchas cosas que se puede pasar para llegar a jugar profesionalmente Perfecto, correcto Y con don José Luis Perlaza Una corta, una larga y en leyendas José Luis Muy bien, muy bien Nuevamente acá, estando con ustedes El Cuki, volverlo a ver es grato Nuevos invitados, invitados de lujo Y vamos a compartir un poquito después de este largo ¿Cuántos? ¿120 días? A ver, ¿cuántos meses? Sí, alrededor de 120, 130 días ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? ¿Encerrado? Son muchos los que tenemos ¿Eh? No se puede, pero... Haciendo las caseras del hogar ¿Cómo? Vi fotografías tuyas lavando el vehículo Vi haciendo las compras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo dije, ¿cómo aguantaste? Y me estás haciendo... Pero es que todos lo hicimos No, a este lo tengo que matar, entonces A este que está acá lo tengo que matar En el medio de este Tenemos la... Tenemos esa opción Si no salimos de casa Tenemos que ayudar en el hogar Y está bien Te felicito Un gusto A los tiempos que nos vemos Igualmente, amigo Y esa es la tónica de leyendas Lo que tanto han querido Y saben ustedes Y relajándonos un poquito Y entrando en materia de invitados Y la presentación pertinente Que es un gusto, ¿no? La gente nos preguntó ¿Por qué no hicieron de forma virtual? Y soy honesto Nosotros mantenemos este espacio Como algo distinto Como algo diferente Y el tema de programas virtuales Lo hicieron todos Hasta las barras Tuvieron ese tipo de programas Por eso no quisimos caer En la reiteración O tener que repetir Todo lo que los demás hacen Siempre con esa diferencia El antagonismo En la cancha El antagonismo En las peleas Acá afuera también Pero el gran cariño Y la afinidad Y le damos la más cordial bienvenida A uno de nuestros invitados De lujo Como decía José Luis Hombre de selección nacional Hombre de Barcelona Sporting Club Don Pedro Pablo Velasco El hombre de barrio lindo No sé si alto o bajo Que nos acompaña Esta tarde Y noche Acá en Leyendas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad Muchísimas gracias Por la invitación Si he visto su programa Es un programa muy lindo La verdad que Me da un gusto Estar aquí Compartiendo con Personas que han jugado Al fútbol Y han sido muy importantes En su momento ¿Lindo como barrio lindo Y el alto o el bajo? Bajo, bajo Dice bajo alto Porque Pedro Pedro Quiñones Dijo Lo que pasaba arriba Y lo que pasaba Nosotros Somos de barrio lindo bajo Pedro Quiñones De barrio lindo alto Y también de bajo Pero de estatura No te olvides Sí, sí Barrio lindo bajo Ahí estamos Estamos aquí Perfecto Correcto Y don Michael Endara Que lo invitamos Hace bastante tiempo A Leyendas y al fin Demoró un poquito En llegar Pero llegó Se hizo esperar ¿Cómo están amigos? Muchas gracias Por la invitación Primero Segundo Disculparme Por venir así Pero un ¿Qué pasó? Un panita acá Me dijo Un poco más Y que estaba en un restaurante Que venga Ven, ven, ven Te llamo Es sábado La gente entiende Vamos a conversar Vamos a hacer algo Ya me imagino Quien puede ser eso Y entro acá Y están todas las camas Y yo lo que vi hace un ratito Sí Y yo vi lo que vi Hay que tirarla Hoy día lo matamos Alejandro No, ya Si llego a decir lo que vi No, imposible No, pero contento Contento de verlos a todos La gente entiende Que es un día soleado Y es sin menores Guayaquil Es muy caluroso ¿Sabes qué? Con razón te vi Yo creo que Michael Lo que pasa es que la gente es dura Y a Michael Hombre de comunicación De medios también Alguna vez Kuki salió ¿Te acuerdas que estabas Con una lesión O alguna cuestión? Y la gente lo mató a Kuki ¿Qué por qué? Pero esto es un programa informal O sea, es un programa que Aparte que el jugador de fútbol ¿Cómo va la cancha, Kuki? Vamos a seguir lo que estamos haciendo Eso dejalo Ya pasó Debe ser alguno que no sé Debe ser el color que tiene Velasco ¿Qué sé? Para que diga eso ¿Qué tiene que ver? Un short, una bermuda Pero se disculpa Pero Michael se disculpa Aparte nosotros somos Sí, está bien Siempre estamos de corto No sé, la mayoría Siempre distendido Hablamos Hablamos lo que es realmente Hablamos cosas del vestuario Cosas de una concentración Y por estar en bermudas No tiene nada de malo para mí Pero bueno Hay que estar con traje sentado acá Ah, imposible aparte Por las figuras que están acá Hay que estar Venir con terno No, la gente entiende La gente entiende Que estamos en un lugar Muy caluroso Al fondo tenemos una piscina Lamentablemente No la podemos utilizar Pero se puede dar la vuelta Don Oscar Bajaña Puede darse la vuelta A la piscina Si aún no trajo el short Trajo el short Para meterse al agua Compañeros Compañeros en MLE Con Michael Endara ¿Qué año? 2007 2006 2007 No, yo regreso del 2007 2007 2007 No es tan chico No es tan chico tampoco Endara ¿No? ¿A Robert? Endara se lo No, imposible Si jugó con el Kuki Imposible A Endara se lo Se lo comparaba mucho Físicamente en sus inicios Con Moisés Candelario Me parece Sí Algo así como Candela ¿Y por qué lo miras así? De nada que ver Pero la gente La gente lo compara a verdad Pero por qué De nada que ver Pero vos sos más Candelario Más delgadito Buen amigo mío Todavía tenemos contacto Bueno, está bien Yo dije más delgadito El otro Ah, ya Físicamente Claro Eso es lo que voy yo Lo estás defendiendo antes Claro El perrito de Candelario Era más flaquito Era En pierna, en todo Por eso te estoy diciendo ¿Está bien? No te pongas mal No ¿Tú amiguito? No, mi amigo Claro Cuando hay un saludo ¿Cuándo lo vio al flaco? Sí Decir que lo quiero localizar Para invitarlo ¿Sí? Sí Acá lo llamamos después Lo que pasa es que se camufla Es como el flaco cabida Hay que buscarlo Encontrarlo No lo encontrás Si no mal, flaco No, por mi zona anda Y candela Llevamos bien Sí Sabemos conversar Y bueno Vamos a conversar el fútbol Como tú dices acá ¿Con qué edad? ¿Con qué edad estaba Michael Endara En aquella época? Bueno, yo empecé en MLE Hice mis divisiones menores Estuve dos años en Barcelona Después pasé MLE Cuando MLE estaba Trabajado en el Simón Bolívar En el colegio Y bueno Ya debuté a los 16 años Me acuerdo tanto En un partido amistoso Y ahí en un partido oficial Debuté a los 17 Y en esos camerinos Cuando llegó ese muchacho de 16 A compartir con consagrados ya ¿Cómo fue la recepción? Bueno, la recepción fue buena Porque Como ustedes dicen Desde el principio Pues se me comparaba mucho con Moisés Moisés Ya desde las divisiones menores Pues Hablaba mucho Me hablaba mucho Me aconsejaba Entonces Se me hizo fácil Se me hizo fácil En uno Bueno, yo Más que nada Cuando Cuando estaba joven Pues uno respetaba bastante A los A los mayores Los veía con mucho respeto Y admiración Y de esa manera Fue de esa manera Muy bonito ¿Qué tipo de cosas Le hacían a ese juvenil? ¿Los mandados tal vez? Uf De todos ¿Quiénes? ¿Todavía? No, ya no Ahora yo, mano Claro Pero en los camerinos No, en los camerinos En todas partes No, no A bueno también En casa En casa En las concentraciones Concentré con Luis Guillermo Rivera Mucho tiempo El colombiano era Era tranquilo Sí, era Era un poco más Más reservado Hacía sus bromas Después me tocó Concentrar con Moisés También Ahí sí Hasta Hasta la cuchara Que se la pasen Apágame el aire Préndeme el televisor Punta al canal Y todo eso Pero Son cosas bonitas Cosas que uno Que uno Se le quedan En la memoria Va aprendiendo Y Y que ahora Las pone en práctica Hablábamos Hablábamos Hace En la anterior temporada Cuando estaba Un vecino de ustedes José Luis El tema de Esmeraldas Y el barrio De ustedes Cuna de futbolistas Desde Alberto Montaño Hasta John Cifuente Y entre ellos Estaba Pedro Pablo Velasco Sí, hay un grupo Un grupo Importante Esmeraldas por ende Es muy pequeño Y nuestro barrio Muy pequeño igual Pero Lo vi crecer Vivimos frente con frente Y conozco a su padre Su familia Y allí Hay algunos ¿Quién más estaba por ahí? ¿Quién más que no llegó a jugar allá? Don Alberto Montaño Dos hermanos Montaño Pedro Quiñones Ah, jugó este Sino que jugó muy poco Juanito Quiñones Juanito Mira, mira el apoyo El hijo de Barriguenudo Barriguenudo, ¿no? Sí Sí, sí Barriguenudo Le dicen A él también Es igual Como le dicen al papá Le dicen en el barrio ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo fueron sus inicios? Pará, pará, pará Pedrito ¿Cómo le dicen a él? Ahí en el barrio Luigi Luigi, Luigi No, pero tengo una nueva Ahora le dicen diferente Ah No, no Esa es ahí En el barrio La escuché hace poquito Hace dos semanas ¿Dónde, dónde? ¿Qué provincia? ¿O en qué ciudad? Ah, tampoco vamos a buscarle lugar Yo escuché hace dos semanas ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? J. Lule ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? ¿Eh? ¿En qué vedo, verdad? J. Luz No, yo cuando escuché J. Luz Le dije No puede ser que le digan J. Luz Por acá pasó J. Luz Es como una persona Que te quiera tratar con aprecio Por acá pasó J. Luz Te quiere tratar con aprecio Bueno, déjalo que siga Pedrito Tranquilo ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo empezó en Esmeralda? ¿Dónde empezó a jugar? En Esmeralda Como usted lo sabe Comenzamos en el equipo de mi papá Que se llamaba Barriolindo Él tenía un club donde se juegan barriales Y después se me presentó la oportunidad De irme a Lago Agrio Me llevó el papi Perlaza A Lago Agrio Ahí estuve un año Luego regresé a Esmeraldas Por temas de mi mamá Que no quería que estuviera muy lejos Y muchas cosas más Y ahí se me presentó la oportunidad De irme al Deportivo Quito Y ahí hice las formativas ¿A qué edad? Tenía 16 años Cuando me fui al Deportivo Quito ¿El Quito de qué año? El Quito Yo llegué al Quito 2009 ¿El Quito de Bonanza? De muchos Sí, sí Incluso ese año mismo me subieron a primera ¿Quién campeón de qué año? 2012 ¿Qué experimentados estaban? Perdón, perdón 2011 2012 quedó usted Está bien, está bien ¿Qué experimentados habían Pedro Pablo? Ahí estaba Iván Hurtado Estaba Ewin Tenorio Estaba Salitama Osvaldo Minda Osvaldo Minda Había muchos Había muchos La Cuchara Checa Y qué tipo de cosas Le hacían ese muchacho Igual parecido a lo que contaba Michael Ese muchacho que recién salía Ahí me hicieron muchas cosas Por ejemplo Había un juvenil Un juvenil igualmente a mí ¿Cuál era? Canclín Canclín Le decía Oye, pelado Dame los zapatos Yo lo quedaba mirando Y decía ¿Cómo va a ver los zapatos? O sea que tú eres Y es menor que mí O sea Yo tenía un nuevo Michael Me decía Era nuevo Escucha No, no, no Hay un tema Cómo se veía físicamente Lo que decía la cédula Ah, bueno Hay que averiguar Qué pasaba por ahí Eso es como las elecciones de África Cuando participan en los Sub-20 En la Sub-17 No, no, mentira, mentira No, Canclín No Si me está viendo ¿Pero quién es Canclín, pues? No sé el nombre, ha habido Nazareno. Nazareno, Nazareno. Pero no, no, no. Estuvo en Barcelona. Estuvo con nosotros, pero no lo identifico. Y me decía, anda a verme los zapatos. Le decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo te voy a ver los zapatos? Y yo, anda a ver tus zapatos tú mismo, yo no te voy a ver nada. Y ahí Iván Hurtado me decía, esa es Velasquito, esa es. No voy a ver nada, ven acá. Lo llamaba él. Le decía, a ver, ¿qué es que tú le faltas el respeto? ¿Acaso que tú eres experimentado? Ahí ya se quedaba tranquilo. Luego de eso, cuando fue la primera concentración, aquí en el Oro Verde, hueco. Hasta él me quería hacer hueco, porque a él ya lo habían hecho. O sea, como que ahora es la moda de que le hacen hueco a los juveniles. Bueno, no sé si antes lo hacía. Y él también quería hacerme, no. Ahí ya le dije, no, no, tú no me vas a hacer nada. Ellos porque ya tienen su experiencia. Porque son grandes. ¿Qué entrenador estaba? ¿Quién fue el que le dio la oportunidad de debutar en primera? Rubén Darío Insúa. A Rubén Darío Insúa. ¿Qué tal el profe Insúa? Bien, bien. ¿En esa idea? Sí, muy bien, muy bien. Él me decía, chiquito, chiquito. Vas a hacer esto, esto y esto. Pero muy buena persona. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Jugaste bastante, no? Sí, sí. Jugué casi todos los partidos con él. ¿Alternaban con el hormigo, me parece? Sí, jugábamos. El hormigo jugaba adelante y yo jugaba atrás. Pero sí, muy bien, muy bien. De ese debut, ¿qué recuerda Michael en Dara? Lindo. Lindo porque me tocó jugar con un estadio lleno. En ese tiempo estaba el Deportivo Asoves y fue con ese equipo. La verdad que, bueno, nervios. Al principio nervios porque... ¿El de Ceballos? Me parece que sí. Siempre estaba así, Ceballos. Sí, me parece que estaba Ceballos, ya recién había llegado. ¿Titular o entró al cambio? No, en ese tiempo estaba el juvenil. Obligado. Obligado. Me acuerdo tanto que era un muchacho ya real. Y en ese tipo, bueno, los podían sacar en cinco, diez minutos. ¿Un segundo entraba y salía? Sí. Y así fue, cinco minutos y para adentro. A correr, que todo es pam. ¿Con la pernita que le temblaba? De lado. Sí, al principio sí, pero ya después... ¿No, siempre? Sí. No, no, no. ¿Cómo que siempre? No, al principio sí, al principio sí. Ya después uno se va afirmando y, bueno, y gracias a Dios se me fue bien. ¿Quién era el que más presionaba en esa cancha, en ese once, cuando entró el pelado, cuando entró el muchacho? El que más me hablaba. Sí, presionaba y jodía. Sí, el que toda la vida me habló y me puteaba y recontra que puteaba. A ver si se puede decir eso. Todo, sí, aquí es libre, aquí es libre. Cagua, qué manera de... Joe Cagua. Y cada vez que hablan de Cagua, vienen para los costados y se ríen. Qué manera. Debo tenerlo a Cagua, debemos pasar la invitación, pero parece que está erradicado en el... Tengue Sberalda, Tengue Sberalda. Sí, está erradicado en el... Sí, qué manera Cagua de... ¿Quién era el técnico? ¿Quién era el técnico? Ahí estaba José Luis Migueles, yo debuté con José Luis Migueles. ¿Tú fuiste por Pupilo Migueles también? No, ya con Sevilla, después fue Sevilla, 2006. En el 6. Ah, en el 6. Sí. Y después llegó Carlos Sevilla. Pero era con Haberger. Era con Haberger de Migueles. Haberger también estuvo. ¿No podía estar dirigiendo Migueles? ¿Solo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Estuvo unos partidos, Migueles. Estuvo unos partidos. Ah, pero yo no me podía dejar dirigir por Migueles. ¿No? Ya, no me podía dejar dirigir. Después estuve con Pizarro también, con Humberto, que está ahora en Orense. ¿Pero qué te decía Cagua, por ejemplo, Michael? A ver, una vez... ¿Guteado? Sí. ¿La media presión es que le iba a decir? Corre, corre. Si tú ibas allá y querías que regrese acá, me acuerdo tanto una vez... Pasa que Cagua quería que corra por él también. Sí, también. Ya Cagua, ya no sé cuánto tenía realmente. Era joven ahí. Cuando estaba en Orense era joven ahí. Lo que yo hablé con Cagua, tú usabas unos lentes y era una lupa. Cagua está por los 36 años nada más. ¿36 años? ¿A dónde? Ahora tiene 36 años. ¿Y qué? ¿Se retiró acá a los 20? O sea, que menor que Tijo, ¿sabes? Cagua se retiró muy temprano. Se retiró a los 30 años. Y con esa seriedad que lo dice. Sí. Le creemos, le creemos. Si una vez va pasando Cagua y la tengo al lado izquierdo, pero la pelota se me queda muy acá. Que si yo le metía, de pronto era media altura nada más. Y Cagua, tíramela adelante. Y va corriendo, iba rapidísimo. Y yo llego y por atrás enganche. Puc, se la doy a Candela. Corrió por gusto. Y corrió por gusto. Y me cogió en el camerino. Me dice, venga acá. Cuando esté pasando, tíramela, muchachos. Que no me hagas pasar por gusto. Ah, yo ya en la próxima te la tiro. Tíramela larga, larga. ¿Qué larga quería? La larga. La larga quería. Y me cogió. ¿Quién estaba cerrando la pinza después del centro de Cagua? Ahí estaba. Usted estaba ahí. No recuerdo. Usted estaba ahí, sí. Usted estaba ahí. La metralla. Sí. Estaba Silvano. Estaban algunos. Estaban ahí. Este, Forestelo. ¿Forestelo con Forestelo? En ese tiempo que estaba. Con Forestelo. Antes fue eso, entonces. Sí. Pero, ¿Michael Endara calladito en el camerino? No, uno no podía decir nada. Uno agachaba la cabeza nomás. Y la próxima te la tiro. Tranquilo, Johncito. Tranquilo. No pasa más. No pasa más. Tranquilo. No, así, así. Igual ahora lo regañan. Igual. Es igual. No reacciona nunca. ¿Será? Qué mentiroso. No, qué. Y ahora ya no. Ya los tiempos cambiaron. Ahora uno manda ya. La diferencia, ese Pedro Pablo Velasco, que era que le tocaba correr por los costados. ¿Quién le pedía todo, todo, todo para Velasco? ¿O no se la querían dar de repente en el debut? En los primeros partidos. No, en los primeros partidos sí me la daban. Porque tenía buena amistad con Osvaldo Minda también. Y él jugaba por el lado derecho. Y todas me las tiraban. ¿Para qué? No tengo esa de eso. Porque siempre me la tiraban. Me decía, usted está joven. Tiene que ir y venir. Ir y venir. Usted tiene que comer esa línea. Es así. Y me la tiraban y me la tiraban como... Estaba con la hormiga. La hormiga también. Se divertía, Velasco. Sí, sí, sí. Porque fue muy lindo ese debut. A veces se ponían el uno adelante y el otro atrás, ¿no? Sí, sí. Alternábamos mucho. Cuatro pulmones también la hormiga en ese año deportivo. Quito. Qué manera de correr. Y un cargoso que le haya tocado en ese debut. Osvaldo Minda. Osvaldo. Osvaldo Minda. Siempre me molestaba. Me decía, mijo, usted sí que es feo, me decía. Le decía, no, no, no. Mire esta pinta, le decía yo. Mire esta pinta. A ver, compadre. A ver, pongámonos ahí los dos. Y Osvaldo creo que le tiraron el tabique y parece que se ha operado. Él dice que no. Lo ayudaron. Pero él se operó. Lo ayudaron. Le hicieron un bien. Pongámonos ahí. Si usted tuviera la nariz de patacón, ahí cambia la cosa. Pero él se ha operado. Ojo que Osvaldo nos mira, nos sigue siempre. Saludos para don Osvaldo Tilson Mindo. El perro. Pero a la larga, ¿terminaba quién ganando esa diferenciación de rostros? Él sabe que yo siempre se la terminé ganando. Él sabe, él sabe. Siempre se la gané. El barrio, ¿qué tal ese barrio de visitarlo, Pedro Pablo? En Esmeraldas. Sí, sí, buen barrio, buen barrio. Hay muchas personas que tienen ganas de jugar al fútbol. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de jugar fútbol profesional. Hay otros que están siguiendo los pasos para llegar a ser profesionales también. Pero un barrio muy tranquilo, muy humilde. Y está de visitarlo, sí. Lo miraba al grandote Perlaza en esa época, de los inicios. ¿Salió Perlaza? ¿De ahí salió Perlaza? Claro. Somos del mismo barrio. Buen barrio, ¿eh? ¿Saliste ahí vos? Sí, saca gente buena. Sí, sí. Pero zonas buenas, sobre todo. No, de Perrito no tengo dudas. ¿De ahí saliste vos también? ¿También? Con el pelo así, como saliste. No, no, ahí usaba así más o menos. Usaba la melena, la melena ahí. No, Walter Ayobí fue que dijo, ¿no? Que usaba ese tipo de cortes en esmeraldas o el gordo Lucho. ¿Cuál fue que dijo? Me parece que Walter, era muy normal. Pero se miraba, por ejemplo, a ese José Luis Perlaza con esa melena y también la querían hacer. Este tiene un sticker tuyo. Sí, o sea, no, no, jamás me quise hacer la melena, don Perla. Jamás me la quise hacer. Imposible. Se deseeaba los chulitos aquí así. No. En cuanto termine la pandemia me haré ese corte. ¿Cómo se llama? ¿Preguntaban antes de iniciar? ¿Cómo se llama el corte? El mejor. El mejor, el mejor. El mejor se llama, ¿no? Yo le puse el. ¿Tienes razón? ¿Tienes los pelitos colgando acá? ¿Tienes razón? ¿Tienes los pelitos acá y largo atrás? Así, acá. Todo húmedo siempre. Todo húmedo siempre. Brillaba en la televisión. ¿Tiene un sticker tuyo? Sí, sí, sí. ¿No lo viste? Se está desquitando, Michael. Sí, se lo veía bien, ¿no? Ah, qué se lo veía bien. Escuchame. ¿No te mostró nunca el sticker que tiene tuyo? No, no, no. Me jodas. Ah, ese, el sticker de Gino. No, no, boom, lo pasaste siempre. Por eso, pero el que crea los stickers es Gino. Ah, no sé. Ah, Gino. El creador de los stickers. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Con qué camisita estaba ahí? Selección, me parece. Sí, sí. Un chaleco amarillo. Sí, me parece que sí. Selección. No me acuerdo, pero sí. O sea, usted estaba hablando a mi espada. Yo te lo voy a mandar, porque este me lo manda siempre. Yo te lo voy a mandar. Si por allá llueve, José Luis, si por allá llueve, por acá no escampa, ¿no? Sí. Ya lo va a preparar un par, ¿no? ¿A quién? Y para todos. Ah, pero yo te estoy contando que él me mandaba el sticker tuyo. Y está bien, tú tenés que haberme dicho. Yo quiero hacer de todo. Yo me acordé ahora, porque salieron hablando del pelo y todo eso, y ahí me acordé del sticker ese. En el barrio, ¿qué más? Los amigos, cuando voy al barrio. Muy bien, muy bien. Cuando voy al barrio. ¿Cómo se llama el bajito este? Ayobi. Ayobi. Don Ayobi. El más experimentado. Ayobi es así. Tiene 42 años. Como cagua. Como cagua, como cagua. Muy bien. Tu carita parece de 18. Muy, muy, muy contento de llegar al barrio y ver que... Encontrar amigos, la gente de infancia. Pero si lo miraban con admiración ustedes que venían desde atrás a José Luis. Claro, claro. Nosotros con Cifuentes siempre dijimos. ¿Cómo pegaban patadas? ¿No miraban las patadas que pegaban? Donde diga que no, ya saben que lo tengo siempre. Pedro. ¿De las patadas que pegaban lo miraban ustedes? No, no, no. No. ¿Cuál patada es? No. ¿Cuál patada? Si te pegaba por las dudas. Si te movía, te pegaba. Tuve la dicha de tener un compañero. Fue un chiquito de mi barrio y fue mi compañero luego. Después, en los últimos años te hacés el jugador. ¿Qué? 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 Que la ponía en el pase filtrado a lo mío. Puro pasa. Ahora, Carlos, ahora en Muzurruna. ¿Fueron compañeros ustedes? Sí, fuimos compañeros. Le iba a pedir la pelota. ¡Sal de aquí! Me empujaba. ¡Sal de aquí! ¡No, no! ¡Allá! El 10 era él. Sí. El mejor asistidor al gancho. Esa es la de montaño. ¡Vaya, para allá! No, no, no. Allá se la doy. Allá pídame. No, no, no. ¿Y te la daba? ¿No sabes por qué? No llegaba nunca porque se la cortaba siempre. El único... Escúchame una cosa, lo voy a decir así. Escúchame, escúchame una cosa, Kuki. El único año que este chico pisó el área fue cuando fue mi compañero. Pisó el área con... Llegaba... Hablando de Michael Endara. Michael Endara, Michael Endara. Llegaba a tres cuartos de cancha y parecía que se iba a un abismo. No podía pasar, puta. Pisa el área, papá. Si esos son los jugadores que cuestan. Esos son los que valen. Y no, después cuando pisó el área. Ah, Perla, gracias. Perla, no sé. La pregunta... ¿Tú crees? No, si tú crees como Alberto Montaño. Dijo Alberto que pegaba cada pata. A mí me rompió la carillera una vez. Y después terminó jugando en el Cuenca de 10, dijo que jugaba. La pregunta es, ¿qué decía Alfonso Chango sobre aquello? ¿Eh? Deportivo Quito. Deportivo Quito dice que terminó jugando de 10. De 5, de 5. No, en el Cuenca. Terminó jugando de 10, dijo. Yo no puedo creer. ¿Vos estabas diciendo lo mismo? No, yo era defensor. Ya no quería que me la... ¿Pero qué decía Luis Alfonso Chango? De José Luis. De ustedes, sí. Ah, de nosotros. No, pero de José Luis. Son buenos amigos. Son buenos amigos. Bien la relación ya. ¿Qué decía de José Luis? ¿Qué quiere? De José Luis. ¿Qué decía el Chango de José Luis? José lo le decían allá. ¿Cómo? José lo. Tú no me cargaba. Ya te ponen, ¿eh? Pero ¿cómo lo trataba aquel? ¿Qué le decía aquel? Bien, se llevaron bien hasta lo último. Pero cuéntale. Sí, sí, se llevaron bien. Pero dale, dale. Yo con Quintana, igual. Igual, igual, sí, se amaba, se amaba. ¿Qué cosas decía, por ejemplo, el abogado Chango? Te cuento algo, que el abogado Chango al año habrá ido a los entrenamientos unas 10 veces. Es muy poco ir a los entrenamientos, es muy poco de ir a hablar. Él va, se sienta a los partidos y espera que el equipo gane o pierda y ahí sí, se levanta. Y todos los micrófonos los tiene encima. El hombre... Él actúa cuando ve un micrófono. Él actúa cuando ve un micrófono. Él se activa. Él está desactivado. Él está sentadito. No sé si tiene llamada en el radio. Le ponen el micrófono y el hombre se activa. Y cuando el equipo pierde, es una locura. Pero contarle los problemas que tenía el muchacho con el abogado Chango. No, si no recuerda, yo cuento la que lo pasó. Es que él cuente, ¿eh? Cuéntame. No quiere hablar, no pasa nada. No, yo corrobo. Y con la que te hizo ahora no podía hablar tranquilamente. Mirá, ya entramos bien a la dinámica de leyendas. Estamos bien en el ritmo. Voy, voy, voy. A ver, si algo se quiere... Hablá, Michael. Hablá porque la que te hizo hoy tiene que hablar. Hablá. Fueron hasta con abogados, me acuerdo. Se metieron con abogados. Fuera del plantel, Pichón, Perlaza. Chao, todos. Al páramo, correo. No entrenan. Llegó el Ministerio de Trabajo. Pasa que yo... Llegamos acá, jugamos un partido contra River. River o el sitio, no sé. River, River. River. Ecuador. Mi hija cumplía 15 años, creo. Bueno, cumplía años y yo voy a comprar unos boletos para llevármela a Orlando. En vista de eso le digo al presidente. ¿Sabes qué es el presidente? Luego de ese partido teníamos libre. Ya libre, yo ya tenía los boletos comprados y todo. Termina el partido y perdemos. Y nos manda un comunicado que ya no tenemos libre, que entrenamos el día lunes. No sé si el lunes, pero la siguiente semana volvíamos a entrenar. ¿La fiesta armada para...? Yo ya estaba, la noche después del partido yo me iba a viajar con mi hija porque era un regalo por su cumpleaños. Me parece que el número 15, creo, no estoy seguro. Y a lo que estoy ya fue... No, no, perdón, perdón. Cuando él dijo que se acababa el permiso, yo llego y lo llamo, no me contestó. Insistí en el llamado y me dice, no, no señor Perlaza, no hay permiso para nadie. Ya, presidente, gracias. No contestó con eso, yo seguí llamándolo una hora después y le propuse que los días que estaría afuera, que sería una semana, que yo no recibía remuneración. O sea, yo prácticamente me lo descontaba del club. Ah, me dice, ah, entonces sí, porque me encanta, me encanta el mío. Ah, ya, entonces sí. No pierde. No pierde nunca. O sorpresa para mí cuando me dice, no sé, uno de los... Ah, Endara me llama, presidente. Me llama Endara, me dice, oye, aquí vinieron... ¿A meter carbón? No, me llama a contar que llegó alguien del Ministerio de Trabajo a ver si yo estaba, si yo había llegado al entrenamiento. ¿Cómo? Si yo terminé de hablar con él y le dije que no me pague la semana que no iba a estar. Arriesgué parte de mi sueldo para llevar a mi hija a su viaje de 15 años. Promesa cumplida. Promesa de mi hija. Pero tú habías pedido permiso tú a él y todo. Pedimos permiso, yo hablé... El permiso estaba, perdimos el partido, dijo, no hay permiso. Acá yo llamé, hablé, ya presidente. Ah, ya, entonces sí, ahí sí le doy permiso, no cobra esta semana. Ya, vaya, tranquilo, me dijo. Bueno, cuando a los dos, tres días el Ministerio de Trabajo allí, pa... Acá dijo, cuando llegué, arreglamos, yo llegaba el próximo lunes. Fui a hablar que no, que no se me diera ropa. O sea, había dicho, en mi cara me dijo que yo me había ido sin permiso. Sin permiso. Y eso ya, yo fui y hablé. Bueno, se hizo, busqué un abogado, hicimos el trámite todo para ir al Ministerio de Trabajo, de lo laboral, pa, 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 pa. Volví a los entrenamientos porque se dieron cuenta que yo no había mentido. Ah, yo conservaba los mensajes. Ok. Conservaba los chats con él. Pero era una persona muy, 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 muy cambiante. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que mi pana se consigue, pues, acá unos testigos. Ya. Que lo apoyen en la versión de él, con el abogado, para hacer el oficio y todo. Ya, se pusieron ahí de tú a tú. El pana Pichón y Michael Jackson. Sí, perla. Perla, ñaño. Yo te apoyo. Estamos ahí, tranquilos. Están en vueltas. Sí. Y se enteraron. A ver, ¿quién fue? Ahí estaban en el oficio, pues. Los que habían declarado. ¿Quiénes son los que? Con la firma, el número de célula. Claro, firma, el número de célula y todo. Y va a leer, pues, el gerente. ¿Cómo es? Pichizaca, pichichón. Está ahí, este, Lorezo. Bien. Ah, ya. Ustedes son los testigos del señor Pernas. Sí. Ustedes también estaban, pues. No me les dé, no me les dé. Uniforme. No, los uniformes ellos también que están afuera. Chao. Me fui con testigo y todo. Los tres con testigo. No, ahora después me tocó defender a dos más. Me defendía yo, la weón, y defender a los otros. Claro, por... Ya me tocó ya. Con pajarismo. Con pajarismo. Ahí volvieron. O sea, pasan las cosas. Pasó una semana. Semana, semana y media. Y como si nada nos reunió. Como si nada, como si no hubiese pasado nada. ¿Cómo que no pasaba nada? Y aquí está, y nos hubo unos sándwiches, creo. Una sola con sándwiches. Ellos se reintegran al equipo otra vez. Solo era mientras estaban las cámaras, ¿no? Oye, ¿sabes qué pasa en ese muchurruna? Que estuvimos, en la primera etapa estuvimos a punto de... De conseguir la final. Duró muchas fechas en la punta, ¿no? Sí. Estuvimos primero, segundo, por ahí estuvimos... Pero no, iniciaron, me acuerdo que era una etapa, ¿no? La etapa de vuelta y empezó puntero, 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 cuatro o cinco fechas. Sí, estuvimos bien, estuvimos muy bien. Ese fue el año de... Casi, casi, casi loco... Tenemos segundo en la etapa. El primero jugó a la final. Yo digo, ustedes que estuvieron ahí, ¿no? Ese tema de que vayan al páramo, vayan a correr. El jugador de fútbol siendo de una reacción explosiva casi en la mayoría. Pero no sé cómo ninguno... Porque él no va y no dice en el grupo. Él lo dice... En los medios. En los medios. Y dicho por él mismo, que a él le gusta que en el país hablen de él. Escuchame, Kuki, le digo, ¿y cómo es que usted me quiere... Que usted me va a meter hortigazo? Así, pero estamos así. Yo fui y le dije, ¿y usted qué va a meter hortigazo? Me dice, perdón por el léxico, ¿no? Señor Perlaza, ¿cómo va? Se me para, se me levanta, me mide por el... ¿Cómo usted? Que si usted mide tres metros, ¿cómo le voy a pegar hortigazo? Yo me... O sea, yo... Pero tú calientes. Lo encaré, lo encaré. ¿Cómo es que dice... Porque me llamaban de todos lados que no va a pegar hortigazo y tal. Y representación de los muchachos. ¿Y cómo es que usted dice que nos va a pegar hortigazo? Que somos nosotros esclavos suyos. Señor Perlaza, ¿cómo usted cree que yo puedo decir eso? Me dice. Míreme, míreme. Yo mide como uno cuadrado, uno cincuenta, mide. Yo te mire todo grande. ¿De dónde le puedo pegar hortigazo? No, yo me mataba. No, pero es que cuando estabas allí... Para hacer un libro, chango. Pero él decía que le gustaba que hablen de él. Sí, sí, él le gusta, le gusta. Y ahora le mandamos un saludo grande. Que hablen de él. Sí, no, un saludo grande para él y para el abogado. Y para la cooperativa. De ahorro y crédito, mucho gruna. No, es un hombre muy exitoso. Sí, un hombre de negocio. Tú pisas ambato como tal y se nota todo lo que ha hecho él por su comunidad y bien, por su familia. Tiene negocios, tiene llantas, tiene supermercados. Hay que darle un saludo muy grande entonces al abogado. Chango, un abrazo muy grande de parte del Kuki, de todo leyenda, de Pedrito, de su amigo José Luis, Robert Aguilar y Maiko Lendara. En esas vivencias con algún presidente, ¿nunca ha tenido ningún roce, ningún tipo de situación particular que le haya ocurrido? No, 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 no he tenido ningún roce con ningún presidente, gracias a Dios. Aparte está jugando. Pasa que ha sido chico y siempre lo he cobijado muchas veces. Aparte, le estás preguntando... ¿Quién lo cobijaba, por ejemplo? ¿Eh? Tenía varias novias, perdón, varios compañeros. Hay alguien que está jugando y le está jugando. No, una sola, una sola. No, novia me refiero a amigos en el equipo. O sea, siempre tuvo gente que lo cobijó. Aparte que es buen chico, no se pelea. No, porque Deportivo Quito desapareció y él jugó en Deportivo Quito. No, está bien, pero él está jugando actualmente. ¿En qué año estuviste vos en Deportivo Quito? 2005, no, llegó después. No, llegué después. Pero yo digo, pero está jugando él actualmente. ¿Cómo no decís si tiene problemas con los presidentes? Bueno, pudo haber tenido con la gente Deportivo Quito. Nunca se sabe que si puede volver, no puede volver. Nunca da vuelta esto. ¿Duele que haya desaparecido Deportivo Quito? Sí, sí, sí. Me duele mucho porque fue un club que me dio la oportunidad de jugar fútbol profesional. También quedé campeón y era una hinchada que la apreciaba mucho también yo por cómo nos apoyaba en Copa Libertadores, en Campeonato Nacional. Cuando perdían era un poquito fuerte, ¿no? Sí, sí. Tiene buena hinchada aún el Quito. Si ustedes se dan cuenta dónde va a jugar, lleva hinchada también. Ahora que está en la segunda. La verdad que sí, sí. Me duele mucho que haya desaparecido Deportivo Quito. ¿Había full billete, como dicen, en el Quito? Sí, sí, había mucho, mucho. ¿En sobres? Mucho billete. Había mucho billete en el Deportivo Quito, la verdad que sí. ¿Pudo hacer diferencias ahí, sí? Sí, sí, sí. Sí se pudo, sí se pudo. Todo sin trabajo, le tiramos ahí. No, 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 no. Todo tranquilo, tranquilo. ¿A ti no te tocó en esa buena situación? No, yo... Es una situación jodida. ¿Quién estaba el presidente en eso? No me acuerdo. ¿Gijón? ¿Gijón? ¿Gijón puede ser? ¿Rodrigo Gijón puede ser? Claro. No, estaba complicado ese momento del Quito. El grupo Schwarzschko creo que era. No, recuerdo. Pero económicamente estaba complicado, no estaba muy bien. Después no sé cuándo llegó. Tres años después se reflotó esa cuestión. No, sí, cuando llegué estaba muy bien económicamente, 2009. Estaba muy bien. Estuve... Tres años. Hasta el 2011. Sí. De ahí, no, cuatro. 2012, 2013 y llegué a Barcelona. Ah, 2013. 2013 y llegué a Barcelona. ¿Y Barcelona? ¿Qué tal? ¿Llegar a Barcelona? Bueno, una alegría enorme. O sea, siempre quise eso. O sea, porque mi mamá es barcelonista. O sea, que mi papá es melexista y mi mamá es barcelonista. ¿Y usted? Yo... Siempre la apoyé a mi mamá. ¿Barcelonista? Sí, sí. Siempre la apoyé a mi mamá. ¿Barcelonista? Barcelonista. Por eso siempre la apoyé a mi mamá. ¿Y si no es que tiene color amarillo en la brecha, en la mano, en la bonita, en todos lados? Y la verdad que es una emoción enorme llegar a Barcelona. ¿Y el papá qué te decía, Pedro Pablo? El papá me decía, mi hijo. Porque estuve para escoger, incluso. Estuve propuesta de liga, Barcelona y embelec. Ok. Y yo dije, voy al reto más, bueno, más difícil. Barcelona, porque es un equipo grande de aquí del país y mi mamá es barcelonista. Y incluso amigos de infancia me decían, ahí no vas a jugar. Anda a tu otro equipo, no vas a jugar. ¿De qué más? Barcelona, todos no juegan. Yo le digo, no, allá voy. Verán que yo voy a jugar. Dicho y hecho, gracias a Dios. ¿Y tu papá siendo embelecista qué decía, por ejemplo? Decía mismo. Lo que usted decide hacer. Yo lo voy a apoyar siempre y cuente conmigo para lo que quiera. En los clásicos, Julio Velasco, Julio. No, es una pelea con mi mamá. Mi papá es una pelea con mi mamá. No, ahí dale, dale. Mi mamá dice, bol, 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 ay, casi, casi, casi. Y tengo hermanas, barcelonistas, hermanos y hermanas de embelecistas. Entonces es una pelea ahí, porque somos seis. Llegar a ese Barcelona, ese camerino ahí, fue distinto que Deportivo Quito. ¿Quién respaldaba o quién se le cargaba a Pedro Pablo? No, pues ahí sí fue distinto, porque ahí ya estaba con Don Perla. Lo cobijaba, lo cobijaba. Eso digo, siempre tuvo gente que... Me pego con el grandote. No, nadie lo puede. El gordo lucho. Nadie lo puede, mirá. Estaba Michael Jackson, que fue compañero conmigo en el Deportivo Quito también. Yo no lo he reducido. No lo he reducido, también. Nadie, nadie. Pero Perlaza, es pegada patada. Protegido por Perlaza. Yo no puedo creer la gente. Pasa aquí. ¿Es que sabe de fútbol? No, pero para que no se le carguen, decía él. Claro, claro. Yo ahí llegué. Ah, entonces lo usaba como guardaespaldas. No, no, ahí estaba. Y pero sí, para que no se le carguen, no lo usaba como guardaespaldas. No era por otra cosa. Yo pensé que era el ídolo del futbolista. No, él está diciendo que es para que lo respalde. No, entonces guardaespaldas, no era por jugar de fútbol. Por eso sí que es el competidor. Pasa con los códigos, ¿cómo guardaespaldas? ¿De qué estaba hablando? Pero si él dijo, porque bueno, lo cobije, lo cuide. No, no, no. Yo empecé a decir, porque era grandote. Por ser buen chico, siempre tuvo gente que lo cobijaba. Así es. Lo dije yo, pero siempre yo. Él dijo eso, él dijo. Si lo vi crecer. Díganle cómo le decían a ustedes. ¿Para qué me respaldas? No, 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 no. Díganle cómo le decían en el barrio de chiquito. No, no digas. Eso no sé yo porque vivía en frente de mi casa. Pero ¿cómo es? No, él no va a decir ahora. No, 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 yo no lo digo. Yo no lo digo. La gente de Esmeralda que nos está viendo, saludos para la gente de Esmeralda, seguramente ya saben. Para el barrio. Para el barrio. Para el barrio. Para el barrio lindo. Era así, era muy flaquito, muy flaquito. Y ese era poder, hasta grande. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora me dice, sí. Costilla, le decía. Porque se le veía todo en todas estas franjas que están ganando. Era así, era aquí. Pero ahora ya está armado, ya. Y sí, tiene que meter al Ignacio de vez en cuando también. Y cuando llega a Barcelona, bueno, de repente sí hubo un cargoso. Sí, sí, sí. ¿Quién? Perlaza. El mismo. Siempre me molestaba también. Ah, no, no, no. Él se refiere como que al que te presionaba, te jodía el juego. No, vos lo cuidabas. Yo lo cuidaba. Claro. Ahí, Michael Jackson. Como que siempre, mételo, mételo. Oye, o te reclamaba que no llegabas a la posición, o te reclamaba. Algún tipo reclamó. Ah, no, 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 no. Ahí no tuve. ¿Y los mandados tampoco? No, no, tampoco. Porque ahí hay... Campeón. No le llegan en la espalda. Eso sí, eso sí. Qué bien, entonces ya... Pedro, y Perlaza, adentro de la cancha, te jodías para que le cuides la espalda. Porque quería que vos le cuides la espalda. Porque vos era más rápido que ella. Eso sí, eso sí. Hasta que quieres Perlaza, ¿sabes qué? Volaban los delanteros atrás de él. Era mucho más rápido que él, papá. Pero por eso lo volvía loco, para que se te cuide atrás. Sabés que vos vivos, ¿verdad? Cuando estaba ahora en una avenida. O sea, que voy a correr yo por él. Sabés por donde estaba ahora en una avenida, entonces le pedías que te cierres. Entonces sí me decías, cierre, cierre. Y él salía, no se hacía cierre. Tiene que cerrar siempre. Y cuando cerraba bien, lo aplaudía. Cuando no, ya sabía. Te hacía quedar mala voz. Michael Jackson, por ejemplo, que todos han hablado aquí en el programa que Michael Jackson. Y aquí hay que tenerlo como invitado Michael Jackson Quiñones. En esta segunda temporada de Leyendas, donde siempre hay algo que contar. Cosas como qué hacía Michael Jackson, Pedro Pablo. Me decías, cuñado, cuñado, venga. Y bailando me molestaba. Michael Jackson siempre me ha molestado. ¿Pero cuñado por qué? ¿La hermana? Por mis hermanas. Pero mira las cosas. Para mí, para mí. Nunca nada. Pone la encima. Tira la piedra y sale corriendo. No, no, no. Pero estás escuchando que las conocí pequeñitas. ¿Qué puedo mirar? ¿Y qué edad tiene ahora? No, ahora ya están grandes. Ya no están pequeñitas. Ya se casaron, ya. Pero no puedo. ¿Qué pasa? Mira la niña aquí. Ah, tuvimos un hermano. Falleció el hermano. Cuéntale un poquito del fallecimiento de su hermana. Ah, Marixa. Ella era contemporánea. A ella sí. No, a ella no. No, tampoco. No, usted. No, tampoco. Ay, ay, ay. Cuidado. Algo de ahí, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? No, yo no, yo no. No podemos descansar en paz. Hablemos de las que están vivas. Claro, así es, así es. Ella tuvo un problema. Recibió un disparo, ¿no? Sí, un disparo recibió. Y ahí, ese fue el disparo que le ocasionó la muerte. ¿Ya estaba en el fútbol profesional? No, no, no. Todavía no. ¿Qué edad tenía, Pedro? Yo tenía ahí 11 años más. ¿Y ella? Ella... Tipo 18, 17, 18. Si no es un poquito más. Va con usted. Sí, sí, contemporánea, mía. Son de las cosas que hablábamos y que ocurren generalmente porque este programa tiene como hilo conductor, eje argumental, la no violencia en los escenarios deportivos, la no violencia en la sociedad como tal. Y hablábamos con Pedro Quiñones, que también es de ese barrio, con José Luis Perlaza, y con algunos invitados que han estado acá, con Walter Ayobi también, de ese tipo de situaciones que terminan o derivan terminando en una pérdida de una vida como la de tu hermana, Pedro Pablo. Sí, la verdad que es una situación difícil asimilarlo. Bueno, ya tiene algunos años de fallecida, pero tenemos que mejorar eso. Nosotros tenemos que decirle, nosotros también encargarnos como deportistas, como profesionales, no a la violencia. O sea, dentro de los estadios vamos a disfrutar del espectáculo que damos nosotros. Bueno, y en esa situación de Michael Jackson Quiñones, ¿tienes alguna anécdota que tenga con él o con algún otro jugador de Barcelona? Hay muchas, hay muchas. La que más me gusta es cuando él lo molestaba al Cholo. O sea, a veces estábamos abajo. El Cholo es el... El que lava los carros en Barcelona. Y estábamos ahí conversando y ahí llega el Cholito. El chico atarde ahí. Y él dice, ¡ah, compadre! Y dice, ¿y Michael Jackson? Michael Jackson va y me dice, cuñado, venga, haga esto. Pues descuídemelo al Cholo que ya vengo yo. Y llegaba Michael Jackson ahí y se le bajaba el pantalón. Y decía, Cholo, todo esto es tuyo. Cholo, todo esto es tuyo. No, Michael Jackson es un personaje, Michael Jackson. Esa es la que más me gusta, Michael Jackson. El Cholito es un personaje. Como... ¿Cómo se dice? ¿Gago? Gago, Gago, Gago. Gago, sí. Pero ese Cholo tiene muchos años. Porque Aguinaga me parece que hablaba también de él. Bueno, ahí se jugó en... Bueno, sí. No, el Cholo tiene más de 30 años. Dime ahí el Cholito. Y él se golpea el pecho. Yo los veo pasar a todos. Ustedes duran un ratito. Yo pequéo aquí. Son llaves de paso. Llave de paso, dice. Son llaves de paso. No son llaves de paso. No, son llaves de paso. Sí, así, así. Son llaves. El Cholito es un personaje. Situaciones o cosas vividas en el fútbol que recuerde Michael Endal. Anécdotas, vivencias. Estábamos en Mata, pues. ¿Te logramos grabar? Estábamos en Mata. Estábamos en Mata. Íbamos a jugar un partido. Y siempre el equipo que estábamos en el Musiuk ha sido el ahorro. Ese es el ahorro, el ahorro. Ahorrárselo más. Íbamos saliendo del hotel. Y vemos 18 jugadores más los técnicos. Contó una furgonetita. ¿Qué será? Una furgonetita para unas 25 personas. Ese yo no entraba ahí. Ese yo no entraba. Y bueno, arranca el man. Se iba atrás. Íbamos sentados todos pensando en el partido. Y el man. Ya no puede ser así. Puede ser así. ¿Cómo nos tratan así de esta manera? No entraba. Yo iba en dos asientos. Con las piernas abiertas. Y le dice. ¡Eh, Lorenzo! No puede ser así, pues, hermano. Mira cómo estoy sentado yo. En dos asientos. No puede ser así, pues, hermano. Llegamos a ese... Un bus normal. Yo no, un bus... Pero no, un... Lo que cobre más barato. Era lo que cobre más... El que cobre más barato. Y yo... Más gente que para subir... Y después del partido le echaba la culpa. La culpa al bus. Después del partido le echaba la culpa al bus. ¿Seguro? ¿Es seguro que le echaba la culpa al bus? No, ellos tenían que... No, pero después... Ganamos, ganamos ese día. Ganamos, ganamos ese día. Después del partido vos le echabas la culpa al bus. Y si perdían, le tenías que echar la culpa al bus. Ganamos, ganamos ese día. No puede perder. Lo podías ganar también, pero vos también, capaz que... Si perdíamos... El bus no te hizo bien. Capaz que el bus no te hizo bien cuando llegué al estadio. Y la cama que no era adecuada para un deportista. Entonces... Tenía que tirarlo al agua. Escuchame, Perla. Y las concentraciones. Las camas te quedan cortas todas. ¿Todas? No, no. Todas, todas. En el hotel. No, no, pero fuera... Fuera de broma. Yo tenía un compañero, Dolber, uno a uno que jugó en Boca, cuando estábamos en Lanús. Si no era más alto que vos, era. Tenían que tirar el colchón al piso porque si no la... No entraba en ninguna cama. Por eso te digo, vos capaz que te molesta o en la cama, donde sea. Casi no tuve, no tuve problema. Capaz que se salían los pies, pero hasta allí. Bueno, pero... Si no tiene la parte de abajo no hay problema, pero si tienen un marco ahí, ¿cómo hacés? No, sin marco. Siempre hay sin marco. No, casi nunca tuve problema. A ver, en Musurruna sí me encontré... A ver, vamos a ser claros. En Olmedo estabas empezando y podías aguantar... Ah, dormía arriba. Y una camilla dormía. Realmente, el primer año, el segundo, ya tercero, ya las cosas ya tenían que irse incomodando a lo que tú más o menos ibas queriendo. Cuando ibas agarrando fuerza. Sí, uno. Claro, tipo Kuki cuando llegó a MLE que se mataba y después el siguiente año no entrenaba. Pero de eso salen dos puntos muy importantes. Pero hay una diferencia enorme. Kuki, de eso sale... ¿Estás hablando de eso, de la fuerza que se hace? Pero hay una diferencia enorme. Salen dos puntos importantes a tocar porque la gente siempre escribe y comenta. Y dicen... Yo hacía los goles y vos pegás patadas. ¿Qué crees? Le tuve que decir, Ferla. ¿Qué crees? No, no, no. La diferencia es la de los inicios. Porque de repente dicen, bueno, y estos acá, en los inicios viajaban en cualquier bus. Iban de repente parados por buscar el objetivo. Y ahora, ¿qué se creen estos que llegan a primera división y tienen que ser tratados de una manera diferente? Porque dice José Luis, y estoy completamente de acuerdo, el trato que necesita el deportista para rendir mejor. Y muchos de la gente que está detrás no conocen aquello. Y critican porque les da la gana de criticar. Pero están ustedes. Pero no saben. ¿Por qué esos cambios? Por ejemplo, no es lo mismo estar en MLE de la buena temporada, o Deportivo Quito, Barcelona, y luego terminar en Muchucruna o El Manta. Que han vivido esa situación. Velasco no la vive todavía, pero seguramente en el futuro, en su retiro, también terminará jugando en equipos de tanta categoría. Una de las cosas que yo decidí ya no jugar más, porque tenía un par de opciones para jugar en Serie B o alguna de las... Yo dije, pasé por... Tuve siete años en Barcelona. Gracias a Dios, siempre con las comodidades que se quiere. Te debían dos o tres meses. De las aguantabas porque tu sueldo era un poquito más alto. En Muchucruna ya empezamos un poquito el declive. Las cosas como las que decían Dara, de que llegabas y el Lauset. A pesar de que tiene un lindo bus, Muchucruna, ¿no? Tiene un lindo... Un lindo bus tiene. Y las concentraciones eran amenas. Pero en varias ocasiones se querían hacer un ahorro. No sé de parte de quién. Si del presidente, si del dirigente que nos acompañaba. Y ya cuando llegué a Olmedo, dije Olmedo... Está bien, ¿está de Entreauca o Olmedo? Dije, me voy a Olmedo porque me llamó el cariño a Olmedo, por haber estado todo. Pero ahí en cambio, ya inclusive yo tenía que poner de mi dinero para estar en Olmedo. Porque venía un chico que no cobraba hace dos meses y me decía, no he comido. Me van a botar de la casa. Ya se venían a quejar a mí. Yo ya no era futbolista, sino que pasaba a ser dirigente. El padrino. Y yo dije, no, ya no es. Ya no lo estaba disfrutando de esa forma. No por compartir un almuerzo con alguien. Sino que ya no estaba... Ya no... Después de haber vivido lo que viví, dije, no, ya. Ya no soy yo. Ya no estoy... Pero afecta mucho eso, Mike. Estoy apto. Pero, pará, ¿por eso te retiraste? ¿O porque ya estabas? No, si me... Mira, el otro día subíamos la escalera. Yo la subí corriendo. ¿Cómo subiste? Yo, con las piernas, subiendo tranquilo, despacito. Agarrándola. Agarrándola. Mira, algo, algo que... Pará, perdóname. Pero no vas a comparar una cosa con la otra. ¿A vos quién te pegaba? Él pegaba. Y vos me pegabas a mí. Y haces todo lo que me pegaron a mí. Bueno, gracias a Dios yo salí. Y por eso estás intacto. Yo recibí cada golpe. Pero es importante ese tema, este cookie. Mira, algo como para refrescar y una anécdota que también tengo. Ojalá nos esté viendo, que también es chistosa. La Tuca, con Roberto. Yo jugué con él en el 2008. Mitad de 2008 en Liga de Lojas. Entonces, veníamos siempre que teníamos oportunidad o cuando jugábamos cerca de acá, Guayaquil, nos quedábamos. Y en esa vez que vinimos, coincidimos. Creo que habíamos jugado por acá cerca, no me acuerdo. Y no teníamos que ir en bus. Porque no teníamos carros, ninguno de los dos. Y aparte de Lojas, son siete horas acá. Más. Más. En ese tiempo eran las carreteras, no como ahora. Se hacían ocho, nueve horas. Entonces, el negro me llama y me dice, Candela, me dice, Candela, ¿a qué hora salimos? ¿A qué hora salimos? Y yo le digo, donero, no sé, no sé, pero más o menos en el bus que siempre nos vamos, once a la noche. Ya, ya me dice, listo, listo, once. Y yo me retrasé, estaba haciendo unas cosas por ahí, la familia. Llegué como once y diez. Ya no alcancé ese bus, me iba en el de las doce. Bueno, me tocaba esperar. Había comprado mi pasaje y el bus de las once recién salía. O sea, iba saliendo y se paró ese bus. Se paró y yo vi que ese bus se movía de un lado a otro, así se estremecía. ¿Qué pasa? Que no se va ese de ahí, pues. Y hasta que se vaya, el otro no viene, todavía aparece. Y la gente gritaba dentro de ese bus. Y bueno, empezó a bajar la gente. Y el último que bajó fue el que cobraba los pasajes. Y atrás, atrás, ¿qué había pasado? Que en ese tiempo tú viajabas, pues. Viajabas y te filmaban. No sé si ahora te filmaban. Entonces el negro iba con la gorra acá. Y lo empezaron a filmar. Y le decía, levanta la cabeza. Y no quería alzar la cabeza. Después me contó él. Levanta la cabeza. Y no quería alzar la cabeza más. Levanta la cabeza, te estoy diciendo. Pero ya, el negro, nosotros viajábamos ya. Ya nos conocían. Y dice, ¿cómo que levanta la cabeza? A mí me tienes que pedir, por favor. Levanta la cabeza, te estoy diciendo. Y ese negro, ¿qué le dijeron? Lo cogió y lo partió en cuatro. Lo barató. Lo barató. Tanto que ese bus se movía de un lado para otro. Y el negro ya bajó a lo último. Llamaron a la policía. No lo quería. Le cerraron la puerta. Le cerraron la puerta del bus. Hasta que llegue la policía. Y ahí llegó la policía. Chute, al negro. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Pero ese man... ¿Estuvo preso? Lo detuvieron nomás. Unas horas. Y de ahí le digo, negro, ¿qué pasó? No, dice, solo le pagué. Porque llegó al entrenamiento. El siguiente día. Entendamos como a las 10. Como si nada. Sí. Y llegó. Y le digo, uy, negro, ¿qué pasó? No, solamente ahí le pagué la cocida. Nada más. Los policías me dijeron que le pagué la cocida. Ya está. Es que es irrespetuoso, pues. Dice Candela. ¿Cómo me va a decir así? ¿Por qué? ¿Por mi color? ¿Por qué soy así, feito? No, pero más allá de eso. El fondo es eso. O sea, y vienen ahora las elecciones de agremiados, me parece. Vienen dentro de poco las elecciones de la AFE. Y las condiciones del jugador de fútbol no son siempre las mejores. Por ahí decía alguien, claro, Messi está resignando su sueldo porque gana cifras muy importantes. Exacto. Pero hay jugadores de la B, de segunda división, de la propia primera A que no ganan. Y no tienen las condiciones óptimas para su rendimiento. Kuki, ¿tú qué? ¿Alguna vez aspiraste a ser presidente de un club? Sí, pero bueno, eso es un tema, pasa ese tema político, por a ver cómo están los clubes y cómo están los jugadores en las categorías. Pero pienso que tiene que haber una regularidad porque no puede haber de primera división a segunda una diferencia enorme. Porque vos, si vos sabés, José Luis, que hay algunos contratos en primera división que son muy altos. Es como casi un contrato de México, de Europa, si no me equivoco. Pienso que eso tiene que tener una regularidad para que no pase y puedan tener también la segunda, tercera división que haya. O la propia primera. Claro, por eso te digo, la primera ya sabemos cómo es. Pero también hay que fijarse mucho en las otras divisiones, que es muy importante. ¿Pero quién lo regula, pues, José Luis? Hablando del jugador, acá sabemos lo que pasa a Barcelona, a Nemele, bueno, los equipos grandes. Pero aunque tú no creas, hay muchos problemas, pero grandísimos, de chicos que, por ejemplo, no quiero decir nombre, pero tengo equipo del interior, Rebamba, Cuenca, Manta, que ganan 300 dólares. ¿Y el básico? Estando en primera categoría. ¿Cómo tú le exiges a alguien como eso que a lo mucho llega para la comida del mes? ¿Y alguno debe trabajar? Sí, en las tardes trabajan, trabajan en las tardes, van sin comer, van sin ensayunar. ¿Te conociste a ese tipo de casos? Sí, sí. ¿Manaví? No, en Fuerza Amarilla, el tiempo que estuvo mal, Fuerza Amarilla, que estuvimos seis meses sin cobrar. Vendían las entradas fuera del estado. Sí, sí, bueno, nos tocó pasar muy mal ese tiempo y nadie regulaba ese tipo de cosas. Una barbaridad todo lo que pasamos ahí. Y muchachos que no tenían para comer y no nos pagaban seis meses y tras eso ganaban el básico. Entonces, te prestaban, te pedían ahí para comer. Fútbol profesional, señores, y ustedes que opinan, que insultan, que agreden y que ofenden en muchos casos, diciendo, pero estos que se creen que solamente patean una pelota y ganan cantidades exorbitantes. No todos ganan esas cantidades exorbitantes. Hay muchos casos, y lo dicen ellos, que lo viven y que lo conocen, que terminan ganando ni siquiera el sueldo básico, porque 300 dólares no es el sueldo básico, José Luis. Sí, sí, y como eso, como te digo, hay muchísimos chicos en Río Bamba, fueron compañeros míos en Olmedo, y muchos, como más grandes, yo ya estaba terminando mi carrera, yo tenía que ir a hablar con el presidente, mira, ¿sabes qué? Pasa esto, alguno de los chicos no tiene ni siquiera con qué comer. Y eso sí es grave, eso sí es grave. Que no tenga un par de zapatos, que se lo puede solucionar, pero que se acuesten con el estómago vacío es muy jodido. No todos tienen la suerte suya, Pedro Pablo, de haber un Quito con mucho dinero, pasado a Barcelona también con mucho dinero, me imagino, ¿o no? No, no, sí, escuchando todas las anécdotas de personas que han jugado al fútbol, la verdad que yo no tuve la oportunidad de pasar eso, estuve en el Deportivo Quito en su mejor momento, económicamente, futbolísticamente, y ahora en Barcelona, la verdad que no he pasado por esos momentos. ¿En los inicios, algún problema? No, en los inicios siempre uno pasa problemas que, bueno, después Dios le da la recompensa. Ah, sí. Uno, en los inicios, hay veces no tiene para el pasaje, hay veces no tiene para comer. Bueno, a mí me tocó pasar que a veces también no había para comer y me tocó acostarme sin comer. Y después al otro día nomás me decían, aquí está lo del pasaje y váyase. Ahora recuerdo la ley, en Esmeralda hay un, la variedad, ¿usted lo conoce? ¿Lo he escuchado, la variedad? Hay un tipo que, él es gay, pero pasó 40 años cogiendo de los buses, siendo cobrador de bus. ¿Sí? Yo recuerdo una vez, era la parada 10 para la gente de Esmeralda, sabe de lo que estoy hablando. Me subo y la verdad que mi mamá en ese momento no tenía para darme para el bus. O sea, es que si me dio para la ida, para la vuelta ya no tenía. Y yo le digo a él, al gay, ¿sabes qué? Ayúdame, quiero ir al entrenamiento. Y me coge acá, sube, sube, sube. Así, me agarro en la camisa, sube, sube, sube. Y a lo que paso, siento un coscorrón acá, siempre lo miro. Todavía me duele, ¿eh? Sientí un coscorrón así, pa, sube, sube. Mirá que pasaron casi, no sé, 20 y pico de años y aún no recuerdo. Y mirá lo que da la vuelta el fútbol. Llegó a la playa, yo ya, gracias a Dios, ya la vida me había ayudado. Ya llegó con una camioneta, la gente me veía llegar, ya sabía quién yo era. ¿Luigi? Ya, era Luigi. ¿Está bien? No, pero dijo otro nombre. Lo pica. José Lu y José Lo. No, José Lo dijiste, ¿no? ¿Luigi? No, Luigi, ¿quién dijo? Ah, vos dijiste que le dicen José Lo. Y yo escuché José Lu. Jota. Ah, Jota Lu, perdón. Dale, dale, ¿qué pasó en la playa? Ah, llego y ya, después de varios años, ¿no? Pasaron varios años. El tipo es muy conocido en Esmeralda, la gente lo conoce mucho. Llego y me dice, cuando lo vi, sabes la impresión que se me vino, ¿no? ¿El golpe? Sí, recordé, lo vi y me dice, hola, Perlacita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo va? ¿Me regalas una foto? Le diste una. Vamos, tomamos la foto. Venga, Carmen. Tomemos la foto. Y después de la foto le diste. Quise dar. Pero mira cómo cambia todo, ¿no? Da la vuelta a la vida. Cómo la vida da vuelta. Y después yo se lo hice saber a él. ¿Pero qué se va a acordar de mí? Era imposible. Tanto que se subía gratis a los buses. Él habrá tenido su motivo, pero ya, obviamente, yo se lo recordé. ¿Te acuerdas que me pegaste? Es imposible, ¿no? Si yo fui, discúlpame, no sé qué. Y ahí, estuvimos ahí, compartimos, conversamos un momento. Ya terminamos riendo. ¿Dio la vuelta a la vida, Pedro Pablo? Sí, sí, sí. ¿Alguna situación que recuerde parecida a esa, de esas vueltas que da la vida? No, no. Tuve algo similar a Don Perla, no tuve. Pero sí, recuerdo una de esas que me tocó entrenar en Carcelén, porque el Quito tiene el complejo en Carcelén. Y no conocía muy bien, no conocía muy bien y yo vivía en Monjas Alto. Y el primero de mayo yo solo pasaba por el Parque de la Alameda y yo decía, ¿de aquí caminar allá arriba, ese cerro? No, difícil. Y me tocó caminar y al palero. ¿Desde la Alameda hasta Carcelén? No, hasta el, no, 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 yo viví ya regresando ya a la casa. Yo vivía en Monjas Alto, está, no está muy lejos, en carro no está muy lejos. Y me tocó a lo de barrio, al paleo, al camionete. Y usted sabe que con frío y al paleo es jodido. Entonces, son cosas que le quedan a uno ya. Anécdotas, vivencias, porque la gente seguramente va a estar pensando en muchas de Barcelona Sporting Club, porque no hemos hablado de Pedro Pablo en Barcelona. Y vaya pensando usted las que vivió con el grandote en Emelecdon, don Michael. En Barcelona. No lo mire mal. No hay muchas, no hay muchas en Barcelona. Tiene que ver, tiene que ver con. ¿Ya cuántos años lleva en Barcelona? Ocho, ocho años. ¿Ocho años? Porque no haya, es imposible. Ocho años. Sí. ¿Tiene una vida? Hay una que otra ahí. Casi que alguna vez la puede contar tampoco. No, claro. Pero las que se pueden. Bueno, hubo una que una vez estábamos en un entrenamiento con Máximo. Máximo también es muy cargoso, Máximo. ¿Será José Luis? Hay que identificar bien, cargoso es molestoso y cargoso es el que te está jodiendo. O sea, te está presionando todo el tiempo para que haga las cosas. Pero lo acá es cargoso. Ese sí es cargoso. Cargoso, esa es la palabra correcta, cargoso. Sos cachetísimo. Y estábamos haciendo un loquito y yo le tengo miedo a la colega. Y llega y me hace así. Me la pone ahí al frente y yo digo, Máximo no. Todo esto me, y justamente había, yo digo, todo esto me. Y Máximo, hay que matarte a ti, Máximo, cachetón. No tenía nada para lanzarle porque si no, le lanzaba. No podía entrenar. ¿De dónde es esa cosa, Culebra? No sé. Ahí, usted sabe que en el estadio, en la parte de arriba andan como que fuera un perro. Así andan arriba, Culebra. Y la verdad no tuve nada para tirarle, pero son muchas anécdotas que... ¿Cómo fue recibido en selección? Bien, bien. Fui muy bien recibido. Bueno, con los jugadores experimentados. Siempre siguiendo los pasos de ellos, ¿no? Porque algunos que se han mantenido mucho tiempo en la selección. Es difícil mantenerse mucho tiempo en la selección. Y fui bien, bien recibido. Y ahí no, en ese nivel ya de competencia o de competitividad, de repente los mandados también. Hay que hacer ciertas cosas, ciertos parámetros a cumplir. ¿En las concentraciones, en los viajes? No, no, no. Ahí tampoco me mandaban. Me decían, no, no, no. Siempre con respeto todos nos respetábamos. El que tenía que ir a ver sus patos. Es que ahora ya no es chiquito. Parece que ya tiene ya 27 años, ¿no? 27. Ya 27 ya tiene que ir pensando en ponerse la banda más bien. ¿Cómo qué? Ya me la puse una vez. Ya me la puse un partido y ya me la puse. Miren por ese lado. Miren por ese lado. Y se queda asombrado. No, no. No, de él no. Ahí. 27, 27 años. Sí, ya dijo que tenía 27. Yo lo escuché. ¿Y entonces, Michael? No, está bien. No hay nada. Por acá no hay nada. 27. Doble cédula ese, ¿no? No, no, no. Doble cédula. Jamás. No, no, no. No aparece. No aparece cagua, no aparece ni cuerita. No, lo que te digo es que ya 27 años ya está grande. O sea, va para los 30. Ya me la puse. Un partido me la puse en manta. Y justamente cuando me la puse, ganamos. Y fue este año mismo. Le ganamos 2 a 1 al Manta. Al Delfín, perdón. En Manta fue el partido. No todos llevan 8 años. Y son los 2 goles de Listería. Y puede tener una... Puede seguir en... Siendo titular, siendo figura y marcando una diferencia. En esa posición complicada. Incluso en selección también. Siendo regular, claro. Referentes a seguir siempre en el fútbol, Pedro Pablo. O sea, me gusta mucho lo que hizo Iván. Lo que hizo... Lo que está haciendo Matías. Son cosas que uno tiene que pensar y seguir y hacer lo mismo. O sea, Matías es un referente de Barcelona y siempre lo va a hacer. Y siempre siguiendo los pasos de él. ¿Y Iván quién? Iván Hurtado. Don Perla. Don Perla también es un referente. Un referente en Barcelona. Ahí como dice programa, leyenda. Se miraba, está esperando que lo nombres a él. Está esperando que lo nombres a él. Se miraba. Sí, sí, siempre siguiendo a Matías. Habla de todos, menos del que lo invita, ¿no? Claro. Siempre va a hablar de él. Siempre, siempre, siempre. Lo invito al programa. Pedro, te miraba de reojo esperando que vos lo nombres. Si no, a cualquier otro jugador, menos a él. Nombre al uno, al otro, al otro. Sí, sí, me gustaba. Entonces yo tendría que haber nombrado el otro día a Montaño. No lo hice. Montaño yo lo veía. Yo lo admiro como persona. Yo te lo ando acá a Pedro. Estaba armando los nombres que él ve. Sí, pero ¿cómo le vas a meter a su cabeza lo que él tiene que decir? No, te dije porque... No, no dije que tenía que meterle. Él ya dijo... Ya, acá no vamos a Villacruz, papá, tranquilo. Aquí te quitaba a Bambán y aquí en el otro... Matías, Matías Viola. Por eso, y yo te miraba tu carita y a vos no te iba a nombrar. Después yo te dije, no nombraste. Pero son gente, son gente importante para él. ¿Qué quiere que te... ¿Cómo lo vas a... ¿Cómo vas a... Obligarlo a él? Obligarlo a él. Como dijo que llegó y vos lo cobijabas. Sí, sí, sí. Pero entonces no era como un jugador. Si no, como guardaespalos. De ese tipo de anécdotas de vivencias, entrando a la recta final de Leyendas, donde siempre hay algo que contar. Maiko Lendara. Bueno, acá con mi pana Carlos, pues que en ese tiempo jugaba yo un poco por fuera. Estaba Sevilla. Ya no me acuerdo, antes de que lo digas. Sí, Sevilla. Y bueno, uno, pelado, de 16 años, pensaba en correrlas todas, en correr, en meter, en bueno, en jugar también, porque siempre he jugado, he tenido buen pie. Entonces, el cookie... No se puede toser en estos ratos todavía, no se puede toser. El cookie en las concentraciones, en las comidas, siempre decía, porque pagaba 50 dólares por pase. Entonces decía, Chuta, ¿cuándo le voy a meter para un centro, unos 50 dólares? Pura promesa, pura promesa. Estoy segurísimo que era pura promesa. Sí, porque he escuchado, ¿no? Nunca nadie dijo, sí, a mí me llegó. ¿Qué pasó el otro día? Un videíto. Y íbamos uno a uno, empatando con el quito. Y una de esas, el flaco Aguirre me abre por la izquierda, me la da, Sevilla, estaba en las gradas, estaba Sevilla, lo habían expulsado. Ábrete, muchacho, güey. ¿Qué digo? Ábrete, muchacho, güey. Y me abrí, pegadito. Entonces, el flaco me la da, pasa. A lo que va pasando, yo hago un poquito para adelante y sin ver, ya más o menos lo había referenciado, pero sin ver. ¿Por fuera? Se la tiré, derecha, así cerrada. El centro. Y el señor hizo así nomás. Lo llevaba pegado aquí, no. Tic. Gol. 2-1, ganamos. Minuto 89. 50 la tita ya. Suma. Lo llegó. Ahorita que lo veo, lo voy a cobrar. Pero yo te dije eso a vos, ¿no? Sí. ¿A vos te dije? Yo escuchaba que sonó 50, 50 a todo el mundo. Era para el plantel, no solo para el plantel. Claro, para el plantel. Para el plantel, imagínate para un muchacho que recién comienza. Eso. 50 dólares de un muchacho que recién comienza. Eso no prescribe. Vamos a ver. ¿Vos escuchaste? ¿Nunca te dije a vos? A todos dijiste. No, no lo dije nunca. A todos dijiste. ¿Pero cómo dijo el consejero? 50 dólares por pase. ¿En el camerino? Por pase de gol. No, en la comida. Ah, ya estaban comiendo. Sí, en el almuerzo, jugábamos a las 4 o 5. No, no, ahí sí. No, ahí sí. Está al centro, pum, gol. Las promesas no prescriben. No prescriben, ¿no? Para pagar. Y llegaba Michael. ¿Cuántos partidos? Sí. ¿Mataste? Sí. Michael, llegaba después de ese partido, atrás de jugar. ¿Y? ¿Y cómo hablamos? Nada. Pero ahorita lo estoy viendo ya. Y acá estamos. Ahora cuando se vayan, estoy teniendo. Se ven mucho ese tipo de situaciones, Pedro, que ofrecen por pases. Sí, sí, sí. Se ven mucho porque incluso, si no me equivoco, Narciso también lo dijo en este programa. Que lo había hecho con Brian, con José Yoví. Sí, sí, existe eso. En el Quito lo hacía Bebacua. ¿En el argentino? Sí, Bebacua. ¿Cuánto daba? Era por molestar, era por molestar. ¿En el cuello? ¿En el cuello? Maximiliano Bebacua. ¿En el manta también, no? Sí, en el manta. Él lo hacía, pero era de broma que lo decía. No, no, él no. Era de broma. El cuello también era de broma. Era de broma también. Una vez el loco Hidalgo, no sé si vos lo viste la jugada. ¿Cómo me pasaste el otro día? La mitad de cancha es un pase que al borde del área. Y yo le pego por arriba como venía a Coroz. A ver, me parece que era con el medio. El que te pasé. Vos está en el medio campo, que el loco Hidalgo te amagó y pasaste largo. No, él no estaba. Sí, está jugando en el medio esto. No estaba. Porque jugaba Fleita con Caicedo. Jugaba Carlos Caicedo y Fleita. Sí, estás ahí. Hizo así y pasaste. Y el loco la corrió y me da el pase a mí. Ahí todavía. Y yo estaba al borde del área. Y Fleita que me iba ahí cerrando, pero ni llegó Fleita. Porque yo antes, de afuera del área, le pego así como viene por arriba de Coroz. Coroz atrapaba. Y el loco Hidalgo fue corriendo. Te di un pase de gol. Un pase de gol. Me diste, loco. Y lo tiré acá arriba de la cabeza y adentro de la cancha. Mientras me felicitaban. Págame, págame. Págame, págame, pájaro, págame, pajarito. Me decía, págame. Ay, joder. Pará, loco. Le digo, ¿cuántate que termine el partido y te doy el vestuario? Y cuando se baja, le pego así en la cabeza. Ahí te quedé en la cabeza, déjame joder. Le digo, me pedía la plata ahí adentro de la cancha. Le digo, pará que entremos al vestuario. Y cuando termina el partido, iba corriendo al lado mío. Dale, págame, 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 págame. Entramos al vestuario, me siento, ni mejor ni sacarme los zapatos. Parado acá delante mío lo tenía. Te tengo que quedar ahí para que se vaya, para que me quede ir a bañarme. Se da cuenta, maestro, cómo era la fórmula. Sabía que tenías que hacer la fórmula. Yo por respeto, no. Yo estoy hablando de este malado, pequeño. La parte juvenil, aparte juvenil, no podía decirle nada. Claro, uno con respeto. Yo lo quedaba viendo, pero él estaba allá y yo lo quedaba viendo así. Me va a pagar. Como los niños chiquitos. Sí, como los niños chiquitos. No, no, pero quiere que le de un helado así. Yo estaba hablando en ese tema, era que el loco, ¿qué pase de gol me dio? A ese tema le iba yo. Y Michael se te lo dio bien, pues. No, no recuerdo, pero sabes que no recuerdo, Michael. Tú y yo no recuerdo. Busca el video, Michael. ¿Termina? ¿Tá? ¿Póndale? ¿Vale? Y vamos al cajero. No hay problema. Y de una, no hay problema. ¿Para qué voy a buscar perder mi tiempo? En esta situación, en la recta final, la gente insulta, dice y habla muchas cosas. Pero el jugador de fútbol es un ser normal, común y corriente. Que puede tener su vida particular y hacerla sin ningún tipo de problema, sin estar en el ojo de la tormenta. Pero la gente critica mucho el tomarse una cerveza, el salir a una discoteca, el salir a bailar y demás. Perlaza. ¿Molesta eso, Pedro Pablo? Porque usted tuvo en algún momento, se le cargaron, porque usted corría rapidísimo, corría durísimo. Sí, molesta mucho, porque hace poco creo que fue el Bayern, el Bayern, creo que quedó campeón. No recuerdo qué equipo fue. Incluso en la mesa había botellas de... De Liverpool. ¿Lo viste en el video? Sí. Habían botellas de Corona. Y yo decía, ¿y por qué a nosotros acá o en Sudamérica sin tanto relajo por esto? O sea, a ellos no le dicen nada. Pero yo siempre he sido así, me voy a mantener siempre. Lo que diga la gente, bueno, siempre no nos va a importar. Pero yo creo que ya tiene que cambiar esto, o sea, pensar cómo piensan en otros países europeos, que... O sea, no, todo es malo. Nosotros también tenemos derecho a hacer unas que otras cosas. Y la verdad que molesta, molesta. ¿A Perlaza le tocó alguna vez una crítica de esas por que lo vieron, tómanos una cerveza? O sea, yo creo que hay momentos y momentos, ¿no? Hoy, si a la gente no le gusta, no le va bien, juntémonos en una casa y quedemos dentro, ¿no? Porque a todos nos, güey, nosotros... Lo que hablábamos con el Kuki, nosotros vemos el fútbol te quita 20 años, 20 años de vida, entre comillas. Porque las cosas que hace un amigo, tú no las puedes hacer porque te toca levantarte a la mañana temprano. O sea, pero en realidad, y no es eso que dejas de ser un joven de 17, 18, 20 años. Cuando se empiece 16, por ejemplo. Por ejemplo, imagínate, son cosas que pierdes esa etapa de tu vida por algo que te gusta, es un sacrificio. Pero si bien es cierto, no dejas de tener esos deseos, de hacer lo mismo que hace un amigo, compartir con amigos. Y no creo que sea malo, no creo que sea malo compartir, tomarse una cerveza, pero si nosotros somos... Y ahora que se retiró, ya se lo ve por ahí. Bueno, igual uno... ¿Ahora terminó el programa? Hay fotos, videos. ¿Ahora terminó el programa? Escúchame una cosa. Estamos sábados. Ahora como persona, tampoco... Ah, tampoco. Pero arrugó, arrugó a qué, arrugó Pedrito, arrugó. No se le puede cargar al mentor, al reclógico que lo arropaba. Tiene que defenderlo también, ¿no? No, en realidad nunca tuve un problema como eso, pero yo no estoy... estoy a favor de los chicos que se tienen... Por ejemplo, después de un partido, ¿quién te puede decir algo? Si te juntas a comer algo y tienes todo el derecho, eres una persona joven... Pero por qué esconderse es el punto, por qué hacer el estereotipo de, ¿sabes qué? Está mal que lo hagas y satanizarlos y putearlos y decirles de todo. En Ambato, en Ambato es terrible, ¿eh? Yo jugué en Ambato mucho tiempo y uno... Si te comes un ceviche que allá poco hay marisco y te acompaña una cervecita... Y la gente te toma fotos y manda a los dirigentes. La gente manda videos, manda fotos ya y con una sola botella estás alcoholizado. Y no es así, no es así porque uno quiere disfrutar, a veces tomarse algo. Después del partido, a mí me pasó después de un partido y mandaron fotos. Yo estaba con mi familia, con mi esposa, mis hijos, estábamos comiendo en una marisquería. Y pasó eso, pasó eso y después ellos llegaron a mi casa, corroboraron y no era así. ¿Te pasó, Kuki? No, sobre ese tema no. Nunca, nunca, nunca me pasó sobre eso. Pero no es que no lo hacía tampoco. No, no, por otra cosa, no, por eso. Está claro que no es que no lo hacía. Exacto. Simplemente no tuve problemas. Nunca tuve problemas con ese tema. Me jodía más por las situaciones y por las mujeres. Nadie sabía de eso, ¿no? Nadie sabía de eso. Pero ya cambió, Kuki, ya cambió, un hombre serio. ¿Te vas a preguntar? No, yo no estoy preguntando nada. Ah, pensé que me iba a preguntar. Ya cambió ahora, un hombre serio. No, sí, tranquilo, como siempre. Como siempre. Como siempre, tranquilo. A ver, si dice que tuviste problemas por eso, ¿cómo vas a decir? No, no dije problema, no dije problema. Pero acabaste de decir que los problemas... No, dije problema. Me perseguían, dije por eso. No dije problema. Eso es un problema si te persiguen. Porque se pone celoso, entonces. Pero si te persiguen es porque es un problema. ¿Sabes quién me perseguía? ¿Quién te perseguía? No, no me perseguía en sentido... No, no, pero vos entendés mal, no es que me perseguía que estaba detrás mío. Pero que siempre me hablaban sobre ese tema, eran los dirigentes. Sí, pero dices igual que siempre. Los dirigentes eran que me hablaban sobre ese tema, nada más. Mirá, esto me está preguntando lo mismo. Yo le dije, como siempre, tranquilo. ¿Vos me viste en algo? Pero reacciona. Sí. ¿Me viste en algo? Sí, le dice. Parece enemigo. No, lo que pasa es un perlazo. Parecía es un perlazo. En la torre esa de... ¿Qué? 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 El camelec. ¿Qué? El camelec. ¿En qué torre vivías tú, un camelec? No me acuerdo. Una de ellas. Juvenil, mandado. Un mandado nomás, pero no voy a decir nada más. Háblate, maestro, cuéntela todo. Un mandado nomás, no. No, ahí estuve un ratito nomás. ¿Pero todo bien estaba? Todo bien. Excelente. 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 ¿Diez puntos? ¿No se queda? Una media horita, cuarenta minutos. Era muy chico. Sí, sí. ¿No podía? No, pero bueno, esa es situación, pero no, después lo da otras cosas. Lo digo porque a Pedro Velasco lo mataron en algún momento por un problema de esos y le dieron, pero terrible. Usted nunca reaccionó, nunca dijo nada, nunca. No, por mi parte nunca va a existir una discusión por redes sociales con alguna persona. No, yo no. ¿Ni con los medios tampoco? No, no, yo soy muy reservado en eso. Soy también para las entrevistas, soy muy reservado. Respetuoso. Sí. No, cuando me toca la rueda de prensa, bueno, voy, pero soy muy reservado en eso. Y la gente que diga lo que le dé la gana. Le dé la gana. Pero de mi parte nunca va a existir esa polémica de que sí, tú, ¿qué es esto? No, no, no. Aparte que Pedro estás siempre en un sobre ocho, ¿no? Es un jugador muy regular. Exacto, exacto. Siempre rinde lo que necesita el equipo. Pero la idea es esa, ¿no? Lo que dice el que cambia la gente y evolucione. ¿Por qué la gente en el fútbol europeo, en países como Alemania, campeones del mundo cuatro o cinco veces, y son capaces de tomarse una cerveza y que nadie lo satanice por hacerla? Perfecto, correcto, Kuki. En esta parte de despedida, el mensaje de Michael Endara, ese mensaje con la anécdota de algo chistosa o cosa que puede tener, y el mensaje final de la no violencia en los escenarios deportivos, tal vez hay un aforo menor, pero siempre el entorno de la gente que piensa que el rival de la camiseta opuesta es su enemigo. Sí, bueno, primero agradeciéndoles por la invitación, ya que desde el año pasado estaba ahí y no había podido venir, y después que la gente que va a los estadios disfrute, que las entidades que tienen que cuidar a las personas, en este caso la policía y todas las otras entidades, pues que nos aseguren a la gente, los familiares, los hinchas que van a los estadios para que disfruten, disfruten de la fiesta, que es lo que el fútbol es verdaderamente, la esencia del fútbol es una fiesta, entonces que disfruten la gente. En ese mensaje final, en ese mensaje final a la gente, a la no violencia en los escenarios deportivos, y justamente esa anécdota del estribo que llamamos acá en Leyendas, que tiene un mix, un compendio parece José Luis, Pedro Pablo. Sí, al parecer. Con John Jairo Cifuente me dice que tiene... Sí, sí, tengo algunas con él, porque él es mayor que mí por un año, es 92, yo soy 93, y tenemos algunas, me acuerdo de una que me dice, compa, mire, ahorita vamos a hacer algo, usted juega de un equipo y yo juego del otro, porque siempre jugábamos del mismo equipo, yo le digo, ya está bien, vamos, yo le digo, a don Ayu, al que nombramos al principio, al comienzo, le digo, don Ayu, hagamos algo, entretengalo usted, porque él también es alto, o sea... Eso en el barrio, en Esmeralda. Sí, en el barrio. Y dice, yo le digo, don Ayu, entretengalo usted, y aquí tenemos para el pan y la cola, ya sabe, entretengalo, porque si no Cheto nos va a ganar. Y justamente llega Juan y se va por un lado y... Cheto es John Jairo Cifuente. John Jairo, perdón, John Jairo. Y se va por un lado Juan, Juan José, que le decían barriguenudo, y hace el gol y me dice, no, 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 no te voy a pagar nada, no te voy a pagar nada. Y se sacó la camisa y se la dañó. No, no, no te pago nada, no te pago nada. Aquí, que pan con cola, que estás con hambre, estás con hambre, que me ganas así. Y le digo, no, tranquilo, compa, don Ayu, encárguese de cobrarle. Y mi compa se puso... ¿Se volvió loco? No me habló. No me habló, una semana no me habló. No, se volvió con mi compa. Igualmente le mando un saludo. Y en la cancha, ¿se han enfrentado varias veces? ¿Se boquillean, se molestan por ahí? Sí, sí, sí. Nos boquillábamos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Ahorita no me vas a ganar. Yo te voy a ganar a ti, me dice. Y justamente nos hemos enfrentado mucho. Con el que más me he enfrentado es con Ayrton. Porque también somos de por ahí mismo. Del mismo barrio. Sí, pero no me enfrentaba mucho con Sin Fuentes, pero... ¿Y en la cancha alguna anécdota que tenga Pedro Pablo? En la cancha. Una de esas cosas o cosas que a veces dice Perlaza. En la cancha pasa de todo, ¿no? Claro, pasa de todo. Sí, es con Ayrton, con Ayrton. Era un clásico. Y justamente ese clásico nosotros se lo ganamos a ellos. Me dice, antes del clásico, me dice... Porque él me dice... Cuñado también. ¿También cuñado? Le dicen cuñado a... Me dice cuñado. ¿Cuántos hermanos son? La pitufa no, nadie le quiere... ¿Qué dijiste? Me dice cuñado. Me dice cuñado. ¿Quieres ver una foto de tu hermana? No, que... Vamos, con respeto. Todo el mundo le dice cuñado, compa. Por algo, eso no. No, todo, todo. La foto de la pitufa la vamos a pasar. No, la pitufa sí, la pitufa sí. Me dice cuñado, vamos a una apuesta. Ayrton preciado. Sí, me dice cuñado, vamos a una apuesta. Le digo, ya, vamos, apostemos. Me dice... Si yo gano, yo te doy el doble. Pero si tú me ganas, tú me pagas nomás... Una, la primera, una apuesta, ya. Y yo le digo, ya. Yo le digo... Y justamente ganamos. Le digo, tú me pagas la apuesta y me das a tu prima. Y él sabe de quién le estoy hablando. Y él sabe de quién le estoy hablando. Yo le digo, a ver, tú me pagas la apuesta y me das a tu prima. Y ahí me dice, no, no, eso no, eso no, eso no. Y con eso lo molesto siempre, Ayrton. Una del Manta, que ahora me acordé. Estábamos acá, José lo conoce a... Fuimos compañeros de mucho... ¿Quién, perdón, quién? José, de Gustavo Nazareno. A él le gusta el cookie. Y tiene una forma muy particular de hablar. Yo, 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 yo. Entonces, nos reunimos en el Manta y los dirigentes habían dicho, bueno, muchachos, reúnanse ahí entre ustedes, la verdad, porque estamos un poco cortos, no nos ha dado la federación, lo que nos tiene que dar, la Liga Pro. Y está aquí, o es el premio, porque pagaban premios para C-Serie B, pagaban premios buenos. Está el premio y el sueldo. Entonces, empezaron a opinar. No, no, va a haber unos el premio, otros el sueldo. Entonces, la mayoría fue el premio. El premio y salió Nasha, no había hablado. No, yo no estoy ya a cuello que paguen hecho el premio. Pero, ¿por qué, Penaza, si el preferible es el premio, que no está ni firmado y el sueldo, tú sabes que lo vas a cobrar. Igual se saca el porcentaje siempre, ¿no?, para los que quedan afuera. No, 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 esto no me cobia nadie. Le digo, habla Nasha, habla serio, pero no, no, vamos cobrando, vamos cobrando una vez antes de que se vayan estos malos. No, no, que paguen el sueldo, mi hijo Michelón dice, el sueldo nos alcanza más. No, no, no. ¿Y tú por qué no quieres que paguen el premio? Es que yo no estuve en Eche Patillo. Y la gente, estábamos todos serios. En vez de, como estaba la seriedad de elegir, nos empezamos a reír, nos empezamos a reír con Nasha. Esa es muy buena anécdota. Excelente, perfecto. José Luis Perlaza, la despedida en el inicio de esta segunda temporada de Leyendas. Como siempre, salen programas muy amenos como invitados de esta magnitud y esperamos seguir con ustedes. Ojalá que Dios y la Virgen nos puedan seguir acompañando. Que nos proteja y que todo siga saliendo bien. Un momento complicado. ¿Cuki? Bueno, le mando un saludo. ¿Qué te ríes, hermano? Te ateo. Hace reír aquí. Bueno, le mando un saludo muy grande a todos. Y bueno, esperando que esto siga de esta manera, que vaya mejorando para todo el tema de la pandemia y que podamos estar todo bien. Y bueno, muchísimas gracias a Michael, que hace tiempo que no te veo. Y a Pedrito, bueno, que no lo conocía, pero bueno, gracias por la presencia y bueno, y lo que charlamos y lo que nos divertimos. Y va a haber otro programa más para que podamos repetirlo nuevamente. Un abrazo a todos. Una muy buena impresión de Pedro Pablo de Lasco. Primero tenían que entrar en confianza, porque los realmente lo conocían a Jota. El protector. No, al guardaespaldas. No, como es el que lo cobijaba. Lo cobijaba. La cobija. Se ponía la de sal. Y que siga de la misma manera que vine jugando en el Barcelona y en la selección, ¿no? Que sí sé que tiene mucho más por dar y tenga la oportunidad de poder jugar a Europa, que pienso que en estos tiempos los jugadores ecuatorianos están inmigrando mucho. Perfecto, correcto. ¿Cómo se sintió en Leyenda, Pedro Pablo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un programa que lo vemos la mayoría de los ecuatorianos y bueno, que sigan adelante y muchas gracias por la invitación. Yo creo que después de este programa a Pedro Pablo le van a decir el cuñado. Ah, el cuñado. Yo creo que le van a decir... ¿Van a ir a las redes sociales? Déjalo tranquilo. No, la gente es así. ¿Pedrito, alguna vez te dijo el cuñado este? No, no, no. Siempre digo que soy... Estiven, Estiven me decía, Estiven. Son niñas, son... Estiva o costilla. Estiven, ¿por qué? Porque así me iban a poner, pero en ese tiempo mi papá y mi mamá me dijeron que en el registro civil no se... Pero mira, lo está escuchando la cámara, ¿qué dices? No, Dios, nada. Estoy viendo que está casi así. Es la otra cédula. Estiven, Estiven. Así te trabaja por atrás este. Ojo, este no dice nada, pero es así. Yo le cubrí la espalda. No habla mucho, no hace mucho ruido. Lo conozco, lo conozco del chico y sé que no... Bueno, no sé si... Pero yo no fui parte. ¿Cómo se sintió en Leyenda, Michael? Bien, bien. Programa chévere. La mayoría de los programas, bueno, los deportistas son un poco serios, pero acá se ha hablado de todo, nos hemos reído y espero poder visitarlos otra vez. Por supuesto, correcto. Y con el tiempo adecuado y con la notificación del caso. Imagínese. Imagínese. De acá mi amigo Carlas. Yo ya no digo más nada. Perfecto, correcto. De esta forma llegamos a la parte final de Leyendas. Siempre hay algo que contar. Recuerden seguirnos a través de todas las plataformas digitales en esta segunda temporada. Muchas gracias. Permiso. Gracias.